Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal Estrellita Creativa. Hoy les quiero comentar lo siguiente, quiero darles un agradecimiento muy especial a todos nuestros suscriptores, todas las personas que han llegado nuevas a nuestro canal. También quiero mostrarles esta belleza, mi perrita Morita, la que fue adoptada, espero que se acuerden de ella, es nuestra nueva maqueta, es adoptada, por eso yo aprovecho para que ustedes no compren sino que adopten estos perritos tan hermosos que necesitan mucho el cariño de todos nosotros. Está grande, está hermosa, es muy cariñosa mi perrita y eso me hace muy feliz de que pudimos darle un hogar. Y bueno amigos, les comento que aparte de las manualidades, quiero contarles que a mí también me gusta mucho cocinar, lo mismo mi hija. Es por eso que hemos decidido crear una nueva sección aquí en nuestro canal Estrellita Creativa y se va a llamar Estrellitas Cocineras. ¿Por qué? Porque va a estar mi hija, voy a estar yo y les vamos a enseñar a hacer postres deliciosos, recetas muy lindas para que ustedes aprovechen y las hagan, las practiquen. Estas recetas no solamente va a ser para nuestro hogar, para consentir nuestra familia o consentir a esos chiquis de la casa que son hermosos, sino también son para que ustedes puedan aprovechar y por qué no generar ingresos. Por eso le estamos dando una nueva sección aquí a nuestro canal, pensando sobre todo en ustedes, quienes son nuestras suscriptoras y se merecen muchas cosas más que poco a poco Estrellita Creativa les irá compartiendo. Esto no quiere decir que vamos a dejar de elaborar nuestros lindos proyectos, no, no, no. Al contrario, van a encontrar esta nueva sección, así como ustedes se encuentran en la sección de No lo tires, úsalo, van a encontrar en nuestro canal Estrellitas Cocineras. Así que a partir de estas dos secciones continuaremos con nuestros proyectos, con nuestros muñecos navideños. Y el día de hoy les traigo nuestra primera receta que son unos muffis de queso. Muy fácil de hacer, los ingredientes son muy sencillos, solo necesitan dedicarles un poquito de tiempo para que nos salga bien linda esta receta. Espero que se animen a hacerlos y sobre todo a que apoyen esta nueva sección de Estrellita Creativa porque se nos vienen cosas muy hermosas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, comparte para que más personitas puedan hacer estos proyectos, estas recetas tan hermosas que nosotras con mucho amor, junto con mi hija, les vamos a compartir a partir de hoy. Y ahora sí, vamos con la receta. Vamos a hacer una receta muy deliciosa que es unos muffis de queso. Para nuestra receta vamos a utilizar dos huevos, zumo de limón, una pizca de sal, esencia de vainilla, dos cucharaditas de polvo para hornear, harina de trigo, leche, aceite vegetal, azúcar y queso pera. Para iniciar vamos a colocar las dos cucharaditas de limón aquí a la leche y lo vamos a dejar por 10 minutos. Mientras tanto nosotros vamos a ir preparando los otros ingredientes. Iniciamos con nuestra receta colocando dos huevos y los vamos a batir. Estos huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar el azúcar y vamos mezclando. Vamos a colocar dos cucharaditas de esencia de vainilla. Y continuamos mezclando. Aquí incorporamos el aceite. Y ya teniendo estos ingredientes bien mezclados es cuando vamos a mezclar la leche con el limón. ya teniendo aquí bien mezclado entonces vamos a trabajar los ingredientes secos. Ahora vamos a tamizar nuestra harina. Y en este momento voy a integrar una pizca de sal y le vamos a poner el polvo para hornear. Mientras nosotros estamos integrando y preparando nuestra masa para nuestros mufis. Entonces tenemos que precalentar el horno a 180 grados. Ya teniendo aquí lista nuestra mezcla, entonces vamos vamos ahora sí a integrar el queso. Vamos a dejar este quesito aquí listo para decorar nuestros mufis. Música Y ahora sí lo vamos a llevar a nuestros moldes. Aquí en nuestro molde vamos a colocar los capas. Música Y vamos a colocar ahora sí nuestra masa. Música Recuerden que no se llenan los capecillos completamente. Solamente se dejan a tres cuartos porque en el momento que ellos crezcan pues se nos van a botar si los llenamos completos. Música Ahora vamos a coger un poquito de azúcar y vamos a rociarle a nuestros mufis en la parte de arriba. Esto es para que en el momento de la cocción entonces caramelicen mejor. Música Después de colocar el azúcar entonces vamos a decorar con el queso. Música Y ahora sí llevamos al horno y los vamos a dejar veinte minuticos de cocción. Música Y pasado los veinte minuticos ya quedaron nuestros lindos mufis. Música Y así han quedado nuestros mufis de queso. Espero que se motiven a hacer esta receta. Música Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy. No olvides darle like, suscríbete a nuestro canal. Comparte para que más personas puedan hacer estas recetas tan deliciosas. Música Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Chau chau. Música 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 Música